Te revolucionas cuando algo no te sale bien en un partido o cuando el rival tiene mucha suerte. Te ponen nervioso, ansioso, tendrán ganas de mandarlo todo al carajo. Esto es la activación negativa. ¿Y qué influencia tiene la activación con el rendimiento? Pues eso lo puedes ver en mi vídeo de nivel de activación. Míralo en las tarjetas. Pero vamos con la activación negativa. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente eso, que tenemos emociones negativas, esa ansiedad o hostilidad que nos hacen que nos activamos demasiado tanto mentalmente como físicamente y eso va a repercutir en nuestro rendimiento. ¿Y va a repercutir siempre de forma negativa? Pues no necesariamente. La activación negativa no quiere decir que te produzca un rendimiento negativo. Lo único que te dice es que esa activación, esa subida de la activación, la consigues mediante cosas negativas que no te hacen que estés tranquilo. sino esas emociones y pensamientos negativos, ¿vale? Esa ansiedad. Y pues como vemos, lo único que hace es subir esa activación. Lo que sí puede ser chungo es cuando subes esa activación. Si la subes en momentos donde tienes una activación baja, bien. Pero como la subas en momentos donde tu activación ya está suficientemente alta, estás en tu óptimo y la sigues subiendo, lo más seguro es que te pases y tu rendimiento baje. Así que es importante la situación en donde aplicas esta activación negativa. ¿Cuándo podemos utilizar la activación negativa? Pues en las situaciones donde todavía nuestra activación es muy baja y nuestro rendimiento también es bajo. Cuando estamos calentando antes de una competición o en los días previos que necesitamos activarnos, que a lo mejor nuestra confianza no es muy baja. Pues en esos momentos, antes de un partido, antes de empezar la competición, después de un avituallamiento donde ya hemos descansado, necesitamos subir esa activación hasta llegar a nuestra zona óptima. Y ahí la manera más rápida es utilizar esta activación negativa porque subimos Ixofacto, ¿vale? Como puedes ver en la gráfica, esa subida rápida que tiene. ¿Y cuándo no lo tenemos que utilizar? Pues una vez que ya estamos en nuestra zona óptima, que ya estamos rindiendo bien y que esa activación, si la subimos un poquito, puede hacer que nuestro rendimiento empiece a bajar y nos salgamos de nuestra zona óptima. Y con esta activación negativa, estas emociones negativas, pensamientos de que miedo al fracaso, miedo a la evaluación de nuestro entrenador, miedo a no ser capaz de hacerlo bien, inseguridades de nuestro rendimiento, pues todo esto puede hacer que nuestra activación suba muy rápido y nuestro rendimiento, pues baje, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características de esta activación negativa? Pues lo puedes ver en la gráfica, que la zona óptima de rendimiento es una zona muy estrecha, que la subida de la activación es muy rápida, pero la bajada también es muy rápida. De tal forma que tienes que tener mucho cuidado en qué momento lo utilizas, porque te puedes salir de tu zona óptima y tu rendimiento bajar. ¿En qué situaciones hay que usarla y cuáles no? Pues te las puedes imaginar, ¿no? Las hemos comentado al principio, cuando estás demasiado frío y no utilizarlas cuando ya estás arriba, ¿vale? Te enseño aquí una gráfica óptima. Entonces, utilizaríamos la activación negativa al principio y luego ya pasaríamos a la activación positiva. Esta activación positiva te la cuento en otro vídeo, ¿vale? Míralo a continuación. Espero que te haya servido este vídeo, que sepas ya cuál es la diferencia entre la activación negativa y la que no lo es y cómo afecta al rendimiento. En qué situaciones puedes usarlas y cuándo no. Ahora, yo te pregunto, ¿has sentido esta activación negativa en tu competición? ¿Ha tenido efectos positivos o negativos en tu rendimiento? ¿Y te has parado a pensar en qué situaciones se han dado esa activación? Pues estoy encantado de leerte en los comentarios. Nos vemos en los siguientes vídeos. Pasa buen día.